Quiero grabar así sin... Bueno, este es Soul, el perrito que miraba contra la pared, que tenía miedo de todo y que no quería interactuar con las personas. ¡Uy! Dos mesecitos en el hogar y esta es la actitud que tiene. Es súper cariñoso, familiar. ¡Le encanta jugar! ¡Le encanta jugar! Vampirito. Y también se lo está haciendo a sus hermanitos, no solo a los humanos. Ha recobrado su vida y ha recobrado las ganas de jugar. Gracias a todos los que apoyáis al hogar. Los perritos que no podían caminar, caminan. Y los que no querían vivir, ahora viven muy felices.